Es la venganza de la ex, escándalo en Francia por el libro de memorias de Valéry Tribailer, antigua pareja del presidente francés. En sus páginas, la primera dama no ahorra comentarios sobre Hollande, a quien define como un hombre hipócrita y deshumanizado por el poder. Tribailer también relata su intento de suicidio al descubrir la infidelidad de su pareja. Aterrorizado por las consecuencias, así dicen que está el presidente de Francia. El libro de memorias de Valéry Tribailer es toda una bofetada en la cara de François Hollande. La ex primera dama no duda en retratarle como frío, calculador e hipócrita. Tribailer asegura que al presidente francés no le gustan los pobres, a los que llama los sin dientes. Todo el mundo ya sabe que es frío y pedante, no le gusta a la gente. Esto es una venganza y no es muy honorable por su parte. También dice que Hollande intentó acabar políticamente con Segoleán Royal, la madre de sus cuatro hijos. Ella ha salido en su defensa. Los políticos deben ser juzgados por sus acciones y François Hollande ha luchado mucho contra la pobreza. Memorias que ha escrito en secreto y se han enviado a imprimir a Alemania para evitar filtraciones. En ellas cuenta sin tapujos su intento de suicidio al descubrir que la engañaba con la actriz Julie Gallet. Él intenta arrancarme la bolsa de las manos y la rompe. Las pastillas se esparcen por el suelo y la cama. Cojo las que puedo y me las trago. Quiero dormir y pierdo el conocimiento. Según el diario Le Parisien, el presidente está devastado pero condenado a aguantar el chaparrón. Para Le Monde es un libro que mezcla intimidad y política. Acabo de leer una página sobre la composición del gobierno. Si es así como sucedió, es realmente vergonzoso. La polémica está servida y 200.000 ejemplares ya están en la calle para ser comprados.